Sin dudas, algunos senadores de la República Dominicana piensan que el dinero que ellos reciben a través del Fondo de Asistencia Social, que la gente conoce como el barrilito, ellos creen que eso es de ellos y que pueden hacer un uso como les dé su santa gana. Lo revelado por el programa El Informe de la periodista Alicia Ortega, la verdad es que a mí particularmente me da rabia, impotencia, pique en todo el sentido de la palabra. Ver, por ejemplo, como senadores de la República Dominicana utilizan el dinero, un dinero que es del pueblo dominicano, que lo paga usted y que lo pago yo como contribuyente, y lo utilizan unos para comprar mariscos y brindárselo a su gente, otros para brindar vinos caros, otros para pagarle deudas a canchanchanes, otros nombran personas y le colocan un sueldo de 25 mil pesos y le dan 5, otros nombran personas con 40 mil y le dan 10, y así otros emiten cheques de ayuda para personas enfermas y no le dan 5 chele, otros se compran a empresas que ellos tienen vinculaciones o que son de ellos mismos, o sea, violaciones a la ley que definitivamente yo en lo particular pienso que estos honorables, los que hacen eso, deben ser sometidos a la acción de la justicia porque hay asuntos que son pecaminosos y en cierta forma puede haber desfalco en contra del Estado Dominicano. El Fondo de Asistencia Social del Senado de la República, el Barlito, ellos mismos tienen un reglamento y ellos mismos lo violan los senadores. Ese reglamento dice que usted no puede exceder del 20% de ese dinero que recibe en gastos de alquiler, energía eléctrica, agua, teléfono, internet, de los servicios. Pero hay senadores que pagan casi ese 20% solamente de alquiler. Y ese fondo establece que es para ayuda social y unos pagan publicidad, deudas, compran vinos caros, obras de arte, cosas que no están estipuladas en el propio reglamento del Senado. Y son estos mismos señores que lamentablemente, y desgracia para nosotros, los del pueblo, lo violan olímpicamente y entonces cuando le señalan esas faltas, se ponen bravos. Lo único que pretenden, lo único que falta es que le den una pela a los periodistas y comunicadores que denuncian eso, empezando por la propia Alicia Ortega. Y como la sociedad dominicana está cansada, harta de esos privilegios irritantes que tienen nuestros senadores y legisladores, cuando se habla de eliminar esos fondos del barrilito y las exoneraciones de vehículos y muchísimas cosas que tienen, los senadores, ¿con qué se detapan? Bueno, con un chantaje. ¿Cuál es el chantaje? El sometimiento de un proyecto de ley que busca eliminar muchísimos incentivos que tienen áreas económicas del país. Por ejemplo, eliminar los incentivos al turismo, a la zona franca. Voy a mencionar esos dos. Turismo y zona franca son de los mayores generadores de empleos en la República Dominicana y generadores de divisas y de riquezas y de todo. Y estos señores quieren que, por ellos, mantener sus intereses y su bolsillo lleno, que se lo lleve el diablo a todo el mundo. Pero ven acá. Pero eso llora ante la presencia de Dios. Son unos chantajistas. Sin dudas. Eso es un burdo chantaje, un vulgar chantaje de los senadores que han sometido ese proyecto de ley. Una cosa es exoneraciones, exenciones, y otra cosa es incentivos a una actividad económica que todos los estados lo hacen. De manera, pues, que definitivamente estamos ante una clase política, ¿verdad?, con honrosas excepciones, llenas de que, de, de que, ni me llegue el término, de una serie de, de arrogantes, de prepotentes, de personas sin ningún vínculo con, de manera política con la sociedad, gente que ha llegado ahí, ok, perfecto. Pero, francamente, esto da pena y da asco, no asco, asco, como dice un amigo mío.